Ya toda la comunidad de pronto las ha observado, nos encontramos en los parques, nos encontramos en las zonas residenciales realizando patrullajes a Pedro, que llamaría uno, Pedro dice sea a pie, estaríamos haciendo acompañamiento y campañas con las unidades de Sijín, unidades de infancia, unidades de seguridad ciudadana, que es lo que conocemos como las unidades de Prezi, de igual forma. Ellas vienen, como repito, de la escuela de Vélez, donde tienen una formación para ser profesionales en policía y aquí cada uno dentro de la estación de policía les damos y les continuamos con esa preparación con cada una de nuestras unidades y especialidades que tenemos. Aproximadamente en un mes y medio es el apoyo en el que tenemos de estas estudiantes, entonces ese es el tiempo que vamos a contar con ellas, por ahora.